Vamos a iniciar esta emisión dando seguimiento al acontecimiento que significa la muerte del merenguero Johnny Ventura. El artista falleció este miércoles a sus 81 años en la ciudad de Santiago. Allí había ido a asuntos de trabajo. El caballo mayor fue asaltado por un paro respiratorio que le quitó la vida. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero José Adriano Rodríguez. Él está en vivo precisamente desde Santiago con más detalles. José Adriano, buenas noches. Adelante. La muerte del caballo mayor, el parte médico, resalta que duraron 45 minutos tratando de revivir a Johnny Ventura, que fue traído a este centro de salud a las 2.25 de la tarde, luego de que se encontrara almorzando en un restaurante. Entre lágrimas, Juan Johnny Ventura habló sobre el legado del caballo mayor, el cual definió como un ejemplo familiar y quien resaltó además un orgullo para la República Dominicana. Amigos de Johnny Ventura, entre los que se destaca el maestro Jorge Sánchez, con quien grabaría varias canciones y que por eso incluso se encontraba en Santiago, hablaron al respecto. Don Johnny llegó a nuestra institución a las 2.25 de la tarde en parada cardiorrespiratoria. Se recibió, inmediatamente se monitorizó, se comenzaron maniobras de resucitación avanzadas durante 45 minutos, con la asistencia del doctor Sosa, mediciólogo y el doctor Francis Fajardo, como digo la doctora, es de exhibistas, pero tras 45 minutos de todas las maniobras que tenemos en el medio disponibles para su tratamiento no obtuvimos ninguna respuesta, constatándose el deceso a las 3 y 12 de la tarde. Primero darles la gracia a todos ustedes por esperar todo este tiempo, decirles que mi papá murió trabajando, estaba en una reunión de trabajo y luego de ahí iba a grabar una canción con Ochi Sánchez sobre el yaque del norte, que estaba haciendo un trabajo, y decirles que la familia Aventura se siente orgullosa de todo el legado que pudo haber dejado mi papá. Tenemos la frente en alto, no nos avergonzamos de nada de lo que pudo haber hecho, y decirles a República Dominicana y al mundo que perdieron el más grande ponente de la música de la República Dominicana. Muchísimas gracias. El Peret está de luto, se nos fue la gloria más grande del Peret. El cielo se va a beneficiar a su alegría. El presidente Bilgey Valdera expresó que más adelante estarán ofreciendo detalles de las honras fúnebres, ya que deben preparar una agenda por la figura de quien se trata Johnny Ventura, que fue declarado muerto a las 3.12 de la tarde, precisamente en este centro de salud, Unión Médica del Norte, en la emergencia. Precisamente aquí hay varias personas con canciones de Johnny Ventura bailando, y entre otras, que están disfrutando de su música, su legado, y cuando resalto lo de disfrutar es porque están incluso bailando, haciéndole homenaje al caballo mayor, y es el ambiente que hay en estos momentos frente a la clínica Unión Médica del Norte. Vamos a pasar con nuestro compañero Samuel, quien se encuentra en la residencia de Johnny Ventura, en el sector Arroyo Hondo, de la capital dominicana. Gracias, José Adriano. En un momento de luto para la República Dominicana, estamos en estos momentos... Parece que tenemos dificultades en la comunicación con nuestro compañero Samuel. Lo paradójica que es la vida. Johnny Ventura había colgado en su cuenta de Instagram un mensaje que rezaba, Extraño el calor humano de mi público. Esas fueron sus últimas palabras, colgadas, como les decía, en Instagram por el legendario merenguero Johnny Ventura.